Si ahora tú vuelves queriendo mi perdón No olvides que a mi corazón dejaste sin tener compasión Recuerda, reías haciéndome sufrir La noche que yo te vi partir La noche que yo creí morir Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Ahora Y sientes Lo que es el amor Que tienes Bien de frente al dolor Y lloras Y pides por favor Recuerda Lo mucho Que yo sufrí por ti Las cosas Que yo por ti perdí Lo poco Que ayer quedó de mí Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda, con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda